¿Cuál fue el objetivo de la plaza? No sé por qué, era algo que ya lo venía entrenando, venía saliendo, pero bueno, en competencia otra cosa, un mundo nuevo. Y bueno, son cosas que pasan y sí, no me fui creo que tres o cuatro veces, siempre peleándola y hasta el final. Juli, ¿y en la ronda clasificatoria te costó arrancar primero y después en la tercera o cuarta ronda metiste un buen puntaje y ahí te metiste ya prácticamente solidificado, consolidándote en la clasificación? No, la primera serie me gustó bastante, fue la más, que yo la sentí mejor tirada, porque bueno, había tenido un mal ensayo y después, bueno, es difícil cuando terminás un mal ensayo y también comenzó una prueba cuesta por ahí, los nervios juegan en contra. Pero no, bastante tranquilo, por ahí perdí la cabeza, que fueron dos o tres series si no me equivoco. Son cosas que pasan, bueno, por suerte la pude levantar con otra, así que contento. Y ahí el trabajo del técnico también, ¿no? Tranquilo, pidiendo tranquilidad, relajarse, tomar un poquito de agua. Sí, pobrecito, el pelado Ariel Martínez, se ponen todas, Pablo también, siempre mandando señas o haciendo caritas de tranquilos, respirados, a la cabeza. Así que no, bastante contento por eso, además, bueno, con el viejo veníamos trabajando todo lo que es perder la cabeza, la concentración, así que bastante contento por eso. Juli, y si bien el objetivo, como vos decías, era la clasificación a los juegos, no se pudo dar, bueno, pero medalla de bronce, histórico para el deporte de Catamarca, hay que sentirse orgulloso también, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, por eso mismo estoy contento, es mi primer juego Panamericano, consigo este, bueno, con un buen resultado en la clasificación, con un buen resultado en la final, así que no, bastante contento, todo esto va generalmente para ellos, porque es la gente que me apoya, al gobierno de Catamarca, a la Secretaría de Deporte, perdón, de Catamarca, Maxi Brumet, que fue el que más que nada me apoyó económicamente, y siempre está preguntando cómo estoy, cómo me va, o simplemente cómo estoy, nada más, o sea, es algo tan cotidiano, parece un amigo, y bueno, en especial, más que nada mi viejo, por una cuestión de que es quien me entrenó, quien me empezó entrenando en una cajita de vino, y ahora estamos tirando en un Panamericano. ¿Qué pasa por la mente, por la cabeza del atleta en ese momento? Saber que se van yendo los que están al lado tuyos, vas quedando solos, van quedando pocos. No, la verdad que, antes de la final, por lo general, bueno, yo entro con cara de enojado, serio, lo otro por ahí vos le ves la cara y entran por ahí con miedo, cosas así, vos ya sabés generalmente quién va, quién no va, por una cuestión de que se nota, corporalmente vos lo vas, se te va notando, así que, bastante bien creo, pero en la final, es dependiendo de uno, a algunos les gusta sentir la presión, les gusta jugar con eso, a mí no, me gusta ser más agresivo, no sentirla, directamente pasarla por encima, pero, también está el otro, que es el exceso de relajación, que uno de los jueces me dijo de que, me dijo, no tiraste mal, estuviste muy relajado, porque, dice, cuando te apretaron, cuando te estabas por ir, pegabas, cuando no, es como que, bueno, seguimos, 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 y cuando te volvían a apretar, volvías a pegar, así que, es como, tendría que ver eso, mañana tengo otra oportunidad, una nueva, un nuevo día, así que, bueno, mañana seguramente saldrá mejor. Inclusive, en esa definición, este, con el estadounidense, un tiro era matar o morir, ¿no? Sí, el shootoff es, bueno, el que tira, y más bajo, a la casa, sí, por suerte, el tiro más alto, la final, mío, un 17, así que. ¿Dónde, Juli, para mañana? ¿Cómo está? Con Fernanda, que también viene con medallas, son candidatos mañana, ¿no? No sé, así como nosotros, medallas. ¿Qué tiran de la presión, Juli? Estados Unidos también tiene, los dos primeros son, así que, no, es estar tranquilo, confiado, sabemos que estamos trabajando, hoy lo, medialmente lo demostramos, no sé, nos dio todo, pero se nos dio algo, y Fernando también. Y con Fernando, este, se llevan bien, ya hablaron de mañana, ¿hay estrategia para tirar mañana? No, es que la clasificación no es que es estrategia, son 40 tiros individuales, pero nada más que lo ponen en mixto, y bueno, en la final ya sé que la venimos trabajando bastante. Vos sabés que toda la provincia de Catamarca estuvo preguntando, están contentos, están queriendo saber de vos, y bueno, cuando se enteraron de la medalla fue una gran satisfacción, inmediatamente redes sociales, empezaron los mensajes, poniéndose contentos, y bueno, orgulloso de vos, Juli. Claro, por favor, quería mandarle muchísimas gracias a toda la gente que estuvo atenta, que bueno, a mí también ya estuve agarrando el celular, que mandan mensaje, que me etiquetan historia, muchísimas gracias por eso, por siempre estar, por siempre mandar un comentario de aliento, así que, no, más que nada por eso, esta medalla es para todos ellos.